Y les contamos que en Cogranada seguimos creciendo para servir. Ya llegamos al Carmen de Viboral, municipio del oriente antioqueño. Pueden encontrarnos en la droguería Vida Sana, nuestra corresponsal. Escuchemos todos los detalles de esta gran inauguración. En este momento estamos en la inauguración del corresponsal acá en el Carmen de Viboral. Estamos muy contentos de llegar a todos los carmelitanos. Hay muchos asociados que estaban afiliados a la oficina del santuario, Marinilla, Medellín, Bogotá, inclusive el corregimiento de Santa Ana y hasta allá en buscar los servicios de esta gran cooperativa. Hoy les queremos informar que estamos acá en este bello municipio. Estamos muy contentos para que gocen de todos los beneficios, todos los servicios, ahorro, crédito, recreación, salud y estamos demasiado contentos. La llegada de Cogranada del municipio es muy buena porque obviamente es una oferta más de crédito, de ahorro para las personas de acá. Y para la droguería es una ventaja porque no solo nos da a conocer más, sino que al mismo tiempo pues hacemos un trabajo conjunto, ¿cierto? A través de nosotros la cooperativa se va a conocer y a través de la cooperativa la gente nos va a conocer más. Es una ventaja para las personas aquí en el municipio porque aunque ya existen otras cooperativas, Cogranada tiene muy buenas tasas. Entonces le va a ofrecer a las personas una oportunidad mejor para acceder a créditos y también para ahorro, ¿cierto? Aunque ya hay otras ofertas, Cogranada personalmente me parece que tiene mejores tasas. Entonces va a ser una ventaja para las personas del municipio. He encontrado en la cooperativa un gran apoyo para salir adelante con nuestra empresa, nos ha facilitado el crédito para poder hacer infraestructura, poder ayudarnos con pago de proveedores inicialmente cuando un cliente nos quedó mal del exterior y encontramos el apoyo y el respaldo con la cooperativa Cogranada. Las ventajas que ahora la cooperativa está en el Carmen de Vivo Oral son muchas, ya que el tiempo de desplazamiento para una firma, un diligenciamiento y un documento no lo vamos a ahorrar ya estando la cooperativa acá, al igual que ir a hacer un depósito o un giro. Invito a la comunidad del Carmen Asociación Cogranada, ya que es una cooperativa que se destaca por ser diferente a todas las otras cooperativas. Es una cooperativa que es fácil su acceso a la asociación adicional, la atención al cliente es espectacular y al momento de hacer los recaudos no son tan intensos como en otras cooperativas. Ya a los asociados de estas zonas les toca dirigirse a las oficinas más lejos y en cambio aquí ya van a llegar directamente en su municipio, lo van a tener y va a estar más cerca de ellos. Estuvo un poquito complicado ya que mi socio no conocía la cooperativa, yo le hablé muy bien de la cooperativa y él no se quería como arriesgar porque esas cosas le daban como sustico, pero lo convencí. Fue fácil convencerlo porque es que la cooperativa es buena y hablar de cosas buenas es muy fácil. Bueno, este evento para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos una fuerza comercial que trabaja toda el área, no solamente urbana sino rural, ofreciendo todo nuestro portafolio de servicios y beneficios. En la comunidad del Carmen, pues por supuesto, tenemos muchísimos comerciantes, muchísimos microempresarios y emprendedores que requieren de nuestros servicios para precisamente financiar todos estos proyectos. Pero además hay algo muy importante y es que tenemos un portafolio de finanzas rurales, es decir, llevamos el crédito y el ahorro a las zonas rurales, a los campesinos, a las personas que tienen una unidad productiva agropecuaria y allí le estamos brindando todos estos servicios. Esperamos poder posicionarnos muchísimo, sobre todo en las microfinanzas, en todo nuestro servicio, en todo nuestro portafolio para que la comunidad del Carmen de Vivolar conozca de todos esos servicios. Además que Cogranada no es solamente crédito y ahorro, Cogranada es toda una red que le proporciona a todos sus habitantes muchos más beneficios y servicios. Mire, somos red porque tenemos unidad de seguros, tenemos turismo, tenemos recreación, tenemos un almacén y como te decía, todos estos servicios financieros con beneficios que nos diferencian de la banca tradicional y que hacen que la persona llegue a Cogranada obteniendo, digamos, un servicio mucho mejor y de mucha más calidad y más humano que en cualquier parte. Estamos ubicados a cuadra y media del parque, vienen por la calle 31 y por la carrera 33. Aquí está la droguería Vida Sana, ahí estamos de 8 de la mañana a 9 de la noche.